gran saludo para toda la afición que siempre está pendiente de nuestro avance informativo hoy entrando en una nueva programación martes 29 de octubre señores donde estaremos allí definiendo lo que es la asesoría la información en tres encuentros pautados para esta programación atlanta miami dallas el equipo edember y por último memphis enfrentando a dallas maverick así que bueno estamos llegando como de costumbre bajo la cortesía de www.miparley.com no olviden no olviden señores los amigos que nos están escuchando a esta hora a través de youtube dele me gusta la manito con el dedito hacia arriba aquí abajito una manito que sale allí un botoncito dele un clic allí y más abajito está un botón en rojo con letricas blancas que dice suscribirse dele un clic allí a ese botoncito le sale una campanita y le dan un clic a la campanita atlanta miami arrancando la programación el día de hoy una jornada bastante desierta solamente tres encuentros señores 7 y 35 punto de inicio un equipo atlanta que viene de una derrota apretada el día de ayer ante el equipo de filadelfia juegan por segundo día consecutivo enfrentando al equipo de miami que va con varias bajas importantes en el día de hoy por un lado positivo por un lado negativo tiene varias bajas de peso en el día de hoy pero estará debutando jimmy botler luego de estar allí en la lista de paternidad así que bueno todavía no había podido hacer su debut se espera que hoy esté en la acción con el equipo de miami que tendrá de baja dion wader también tendrá de baja allí a udonis hustling y también a johns jr así que son tres jugadores muy importantes en la rotación del equipo de miami aquí la información que me gusta con una probabilidad de 88 por ciento la temporada pasada estos dos equipos dividieron honores allí en la serie quedando una a una hoy debuta jimmy botler como se los comentaba luego de estar allí en la lista de paternidad no creo que encaje de manera inmediata con este equipo de miami su nueva organización recuerden que él estuvo con el equipo de minnesota muchos inconvenientes allí pedía que lo cambiaran por fin fue cambiado al equipo de miami y bueno ahora está con esta nueva organización que le va a costar ahí acoplarse un jugador bastante bastante no digamos mala conducta pero si cuando tiene algo que decirlo lo dice a los cuatro vientos sin ningún inconveniente y hoy estará por fin haciendo el debut con el equipo de miami bueno el encaje que tendrá será paulatinamente poco a poco se irá adaptando esta nueva organización por su parte el equipo de atlanta ha tenido un buen arranque de temporada con gran poder ofensivo sobre todo liderado allí por traillón que fue uno de los jugadores más destacados de la pasada la pasada semana en la nba quien se ha visto bueno estupendo hay una tendencia de mucho peso en este choque en sus últimos 27 enfrentamientos en miami el equipo del gi se dio la baja en 20 ocasiones hoy debe prevalecer allí el dominio de esta información de esta jugada y debe caer un partido con poca anotación me gusta atlanta hoy atlanta señores agarrando los puntos los 8 punticos más la baja en 223.5 unidades con 88 por ciento de probabilidad vamos con otro de los encuentros información que estamos indicando para todos los amigos que siempre están pendientes de nuestra asesoría acá en venezuela a nivel nacional y también de manera internacional no olviden nuestro contacto directo para los que están acá en nuestro país 0 4 12 7 6 4 0 9 6 3 0 4 24 6 1 0 6 3 19 haganle su visita respectiva a nuestra web www.miparley.com dallas maveris ante el equipo de denver noge 9 y 5 de la noche estará arrancando este encuentro un equipo de denver que es uno de los cuatro equipos que va invicto en esta temporada con un récord de 3 y 0 viene de jugar anoche y bueno de ganar también hoy estará jugando como local un equipo de denver que buscará alargar allí su invicto a 4 y 0 en esta temporada se ha visto excelente más que todo en el ámbito defensivo han hecho el trabajo un elemento importante es su profundidad en la en la banca lo que es la rotación tanto incluyendo allí los jugadores titulares como los jugadores que vienen desde el banco así que es muy importante la rotación por parte de este equipo de denver noge un elemento que bueno hoy debemos tomar mucho en cuenta allí para que este equipo bueno sea ganador en esta programación de a poco vienen aportando lo que es la banca y también siendo protagonista de este equipo de denver en sus victorias en lo que ha sido este arranque de temporada por su parte el equipo de maveris perdió con porlan en la en lo que ha sido este arranque de temporada el día domingo en su propia casa mientras que el equipo de denver se ganó a porlan y a domicilio este equipo de denver que es amargo jugando en defensa las proyecciones disparan a un equipo de denver imparable en el día de hoy y lleno de poder para esta noche en la nba de seguro gana cubre y sobre todo se emplea con buena defensa para un juego de pocos puntos así que me gusta el equipo de denver dando los 6 puntos más la baja el under en 215 puntos y medios con una probabilidad de 90% en el día de hoy los amigos que están en el exterior que desean nuestro contacto directo para la afiliación anoten detenidamente allí de manera lenta precisa para que no se equivoquen más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 repetimos más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 hay cupo disponible para que se meta de lleno en nuestro grupo VIP y sea ganador consecuente con nuestra orientación ya hablamos del equipo de Atlanta y Miami que se ven la cara en el día de hoy Dallas y el equipo de los Nuggets y por último Memphis enfrentando al equipo de Los Ángeles Lakers un equipo de Memphis que tendrá como baja nuevamente a Andrej Godala no ha podido debutar con este equipo mientras que ya moran la selección número 2 de la primera ronda del drag pasado en la NBA y Kyle Anderson que son dos jugadores importantes en la ofensiva de este equipo son dudas 50 y 50 para este choque pero hay probabilidades muy grandes que estén jugando ante el equipo de Los Lakers en el día de hoy quien estará de baja será bueno de baja no es duda es duda no está de baja todavía de manera oficial pero en el último choque no jugó Rayon Rondo es duda para el día de hoy los que seguirán fuera serán Kowsing y Kusma así que bueno ya por allí Kowsing se espera esté viajando comenzando a viajar con el equipo de Los Lakers y Kowsing bueno le han venido aumentando allí las cargas en sus entrenamientos en lo que es la rehabilitación para una pronta reaparecida equipo que viene de ganar su juego más abierto en la temporada el equipo de Los Lakers su último choque ha sido el juego donde han ganado más fácil 120-101 ante el equipo de Charlo Los Ángeles Lakers bueno han estado jugando buena defensa en esta temporada eso afectará de manera directa al equipo de Memphis quien ante equipos con buena defensiva les ha costado han estado perdiendo muchísimos balones teniendo allí muchas pérdidas y eso obviamente no es positivo para un equipo en play eso genera que un equipo baje el nivel ofensivo y sobre todo lleguen a obtener muchas derrotas esa debilidad por parte del equipo de Memphis que ante organizaciones con poder defensivo bueno les ha costado bastante en esta temporada hoy los Lakers llegan con 4-0 en el Runeline o ATS como muchos los conocen en varios países en sus últimos 4 juegos como local por Memphis bueno la pieza importante hoy en la ofensiva será Jan Moran ya hablábamos de él selección número 2 en la primera ronda del drag pasado en el baloncesto o en la NBA se ha visto con sangre fría ahí debe recaer la defensa de Laker para que bueno disminuyan la productividad de este jugador así que si el equipo de Laker quiere ganar hoy tiene que colocarle las esposas los ganchos de manera automática a Jan Moran que se ha visto muy bien un novato que ha venido destacando en este arranque de temporada recuerden que es la selección número 2 el número 1 Sion Williamson que está lesionado que pertenece al equipo de los Pelícanos de New Orleans aquí me gusta el equipo de los Lakers el run line menos 11 puntos y medio con la baja en 219 una probabilidad de 89% para que se dé la información en esta programación así que bueno ahí está la asesoría hablamos de Atlanta Miami Dallas Denver y el equipo de Memphis que hoy enfrenta a Los Ángeles Lakers no olviden que la afiliación siempre tiene disponibilidad aprovechen los últimos cupos a precio de regalo porque desde el 1 de noviembre viene un nuevo precio en nuestra afiliación y bueno seguirá siendo un precio económico lo más importante así que los amigos que nos están escuchando y que bueno ya están despegándose de nuestra transmisión a esta hora indicando lo que es el boletín informativo para esta programación martes 29 de octubre la invitación para que se unan a nuestro grupo VIP que se llevan la guía diariamente en digital se llevan también los audios explicativos las confirmaciones de última hora la jugada millonaria que es lo más fijo de cada jornada las combinatorias de dos a tres informaciones diarias y también si se mueve alguna directa en la NBA es muy importante estos movimientos de última hora y cada vez que manejamos una asesoría en ese aspecto bueno lo indicamos allí con mucha antelación para que jueguen el dinero y consigan billetico extra a través de la asesoría así que bueno la información directa más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 en el día ayer nuestra guía se fue de 11 5 para un 45% y solamente hay tres encuentros seis informaciones esperando que estemos allí retomemos y nos coloquemos allí nos pongamos como base sobre el 50% de efectividad que es el objetivo que se busca a través de nuestra guía informativa visite www.miparley.com yo me despido un abrazo grande para todos ustedes que tengan excelente día martes la vergón aquí a través de nuestra guía y nos volvemos a través de nuestra guía agua que tiene desde la guía la guía que no de no ni helt la guía porque en la guía las guía y su la guía y su